Ya se dio esta, llamémosle, compensación moral con esta sentencia ejemplar de 150 años que pasa con la compensación económica, con el dinero perdido por miles de inversionistas. Javier Cremades es el presidente del despacho Cremades Calvo y Sotelo, con sede en Madrid. Él nos acompaña ahora en Londres, está en Londres porque hoy se organizó una conferencia de prensa sobre este caso. Javier, solo permíteme recordar a nuestros televidentes, él es presidente de la Alianza Global de Despachos en el caso Bernard Madoff. Bueno, Javier, asumo que ya llegó la compensación moral con esta sentencia. ¿Qué pasa con la compensación monetaria de aquí en adelante? Bueno, efectivamente, este es un primer paso, un paso importante, que además se ha producido de una manera rápida. Hay que felicitar a la justicia norteamericana por haber producido una decisión en apenas seis meses, pero aún queda la cuestión pendiente. Yo creo que ahora hay que volver la vista hacia las víctimas. Hay muchas personas que no conocían al señor Madoff y que han sido perjudicadas por sus estructuras. Entendemos, en primer lugar, que con un culpable probablemente no será suficiente. Es imposible pensar que en varias décadas una sola persona haya podido ser responsable de este fraude, pero sobre todo hay que pensar en que hay muchas personas, familias, instituciones, que han perdido de manera fraudulenta su dinero y que exigen y necesitan una compensación. Hablemos de ese inversionista promedio que depositó su confianza y su dinero en la firma de Madoff. Bueno, a diferencia de lo que muchos puedan creer, no es un rico asentado en Palm Beach, sino es un hombre de una edad media de 47 años, con una inversión media de 35.000 dólares, alrededor de los 30.000 euros, y que en principio no tiene muchas ganas de litigar. Más bien es una dificultad el plantear y exigir esta cantidad, pero que está decidido evidentemente a no dejarlo pasar y a que sus intermediarios, sus bancos, sus gestores de confianza le den una respuesta y le devuelvan la confianza que tuvieron cuando le pidieron el dinero para llevarlo, sin su conocimiento generalmente, hacia las manos del señor Madoff. Javier, en Estados Unidos distintos medios, incluyendo por supuesto nosotros, hemos determinado que, porque así lo ha dicho la autoridad, que se han identificado poco más de mil inversionistas y que hasta el momento, lo que han sido sus activos, hasta el viernes pasado, se estimaban en 1.300 millones de dólares activos con los que se podía recuperar o compensar a las víctimas. Pero estamos hablando de un caso que, desde tu opinión tiene y desde tu experiencia, mucho más número de inversionistas, ¿correcto? Bueno, no hay duda de que hay muchas personas que a través de intermediarios y de cadenas, de fondos de pensiones, de fondos de inversión, de instituciones colectivas de inversión, han resultado perjudicados, incluso sin su conocimiento, por este fraude. Nosotros, alrededor de 40 firmas de abogados en 23 países, representando a 6.000 abogados, hemos identificado casi 3 millones de víctimas. En ocasiones, un solo fondo de inversión puede estar representando una pérdida para al menos 4.000, 5.000 personas. Yo creo que eso es relevante y merece una respuesta. En el tema de la compensación, ¿quiénes ya han logrado recibir algún tipo de compensación monetaria, Javier? Bueno, ha habido dos instituciones financieras en el mundo, el Banco de Kuwait y el Banco de Santander, que de manera distinta y con instrumentos también distintos, han establecido settlements, acuerdos, que de manera general han ofrecido una compensación a sus clientes sin esperar, siendo ellos también víctimas del fraude de Madoff, pero sin esperar a que un juez les obligara a ello. Yo creo que esa es una decisión inteligente. Creo que hay que evitar los litigios, creo que hay que devolver la confianza a los mercados y eso solo se va a conseguir cumpliendo con esa cadena de confianza que fue llevando de uno a otro hasta el señor Madoff. El cliente final nunca pensó en invertir en Madoff, llevó su dinero al banco en el que confiaba y este fue el que, a pesar de tener obligación de hacer diligencias debidas, de investigación y de custodia de esos fondos, lo llevó al señor Madoff. Yo creo que, aunque también sean víctimas, deben devolver parte del dinero. ¿Esa compensación fue total o fue parcial? Pues depende de los casos. En el caso de Kuwait fue total, en el caso del Banco Santander ha sido parcial o total si se espera un número de 10 años, pero en cualquier caso han sido compensaciones que las víctimas, que los individuos, que las instituciones perjudicadas han aceptado. Esto es lo importante. No se trata de estudiar cuál debe ser la cantidad, sino encontrar soluciones que satisfagan a todos y que, como digo, algo fundamental es que se vaya devolviendo poco a poco la confianza en los mercados financieros. A ver, tengo dos preguntas a ver si caben en el tiempo, que nos queda que es poco más de un minuto. La primera es que se han confiscado los activos de Bernard Madoff para justamente reunirlos y establecer los montos de compensación. En tema legal, ¿cómo procederán ustedes para lograr esas compensaciones a inversionistas de todo el mundo? Y te dejo primero con esa. Bueno, estamos hablando de unos 1.200 millones de euros de patrimonio frente a unas pérdidas de casi 50.000. No hay grandes esperanzas de que el patrimonio del señor Madoff pueda restituir a los afectados. Por eso precisamente ha caído la pirámide. Lo que la mayoría de los afectados buscan es que sean sus intermediarios, los bancos, que además tienen fondos y que además fueron los que se responsabilizaron y cobraron honorarios por elegir dónde invertir, que sean ellos los que compensen. Y después sean esas grandes instituciones las que se pongan de acuerdo para ver de qué manera ellos también son restituidos a la vez porque también son víctimas. Por último, ¿buscarán algún recurso, alguna nueva venida legal para localizar, ubicar y responsabilizar imputando cargos a otros presuntos cómplices de esta estafa? Bueno, yo creo que se está haciendo un gran trabajo por parte de los trustees que están tratando de identificar los bienes. Yo creo que esta es una parte de la recuperación del daño. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad por parte de los supervisores que debieron haber alertado, vigilado e impedido este caso y que no lo han hecho. Yo creo que por ello ahora el sistema, el propio juez y en general el sistema está tratando de ser ejemplar porque realmente no lo han sido en la prevención de este fraude. Ojalá se consiga por esa labor de inspección, de policía, de seguimiento, devolver algo de justicia, como decía Aristóteles, dar a cada uno lo suyo, en este caso devolver a cada uno de los suyos y hacer que la justicia, además de ser un principio general, se aplique también a este caso concreto. Bueno, Javier, pues te agradecemos tu tiempo y estaremos muy atentos a las avenidas legales que ustedes exploren en representación de sus clientes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Él es Javier Cremades, el ex presidente del despacho Cremades San Calvo Sotelo y también de esta alianza global de despachos en el caso Bernard Madoff.